Llegó el momento de la voz de los expertos. Y hoy vamos a continuar en esta onda del mes del condominio con motivo de que el pasado quince de septiembre se celebró, se conmemoró el día del condominio en nuestro país. Eso para recordar que el quince de septiembre del año mil novecientos cincuenta y ocho se promulgó la ley de propiedad horizontal, la norma que regula nuestra vida en los condominios. Y ese día tuvimos la grata sorpresa de una felicitación, de un mensaje con motivo del día del condominio que venía desde el estado Miranda. Y justamente Javier Díaz, que es nuestro invitado de hoy, presidente de una junta de condominios, es la persona que nos envió ese mensaje. Javier, muy buenos días, te habla Elías Santana desde radiocomunidad.com. Muy buenos días Elías, ¿cómo te encuentras? Un saludo a la audiencia. Javier, cuéntanos, cuéntanos cómo es que un joven de veintidós años es presidente de una junta de condominios. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso familiar, personal. Figúrate que, bueno, en primer lugar, agradecernos por la oportunidad que se le da a mi persona en estos momentos y enviar un saludo muy cordial a la gente de mi condominio.com y a todos los televidentes. Sí, figúrate que la situación que nos trajo a participar en inicio, pues es un tema de corresponsabilidad. Todos somos responsables, básicamente, de la construcción del país que queremos, merecemos y necesitamos. Y esa, bueno, es prácticamente lo que me motivó tanto a mi persona como al equipo de trabajo que encabezo a formar parte de una junta de condominio, en el caso de nuestra comunidad, en la cual administra cuatro edificios que componen 64 unidades habitacionales. Ajá. ¿Y cómo? Ya tú sabes que el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal dice que para ser miembros de la junta del condominio deben ser copropietario, como tú a tus 22 años eres ya copropietario de un apartamento. Fíjate que es bastante, es bastante gracioso, ¿no? En vista de que si realizas la interpretación literal de la ley, fuese imposible tener casos como este, que esa es una de los casos por los cuales tantos jóvenes se ven prohibidos a participar en actividades comunitarias, en este caso de representación en juntas de condominio. A través de la de esta plataforma de mi condominio.com obtuvimos asesorías mediante YouTube y a través de abogados condominales, en la cual apoyándonos en no solamente en la ley de propiedad horizontal, sino en el código civil, se establece la posibilidad de que si eres heredero por sucesión y cuentas con un poder de administración y disposición, y además, pues, estando también de acuerdo los vecinos con esta, este, con este caso, pues, logramos acceder a esos cargos de elección. Y el grupo que te acompaña, Javier, ¿cuál es el promedio de edad? ¿Por qué no nos hablas de ese equipo, de esos tres principales y esos tres suplentes en el condominio? Bueno, el promedio de edad, creo que estaría de más decir que el más joven en el grupo, y encabezando la lista, como quien dice, es mi persona, pero realmente el promedio de edad pasa de los, de los cincuenta años, eh, créeme que, que en todas las, las comunidades realmente lo que más sorprendía era, y, y, y el comentario, pues, generalizado era, era un joven dirigiendo, eh, un grupo de, de trabajo que le dobla la edad para, para, no decir en algún caso porque ni, no hay ninguno que triplique la edad, es técnicamente imposible. No, no, no es que no hay ninguno que triplique la edad, pero si doblan, por lo menos la edad, eh, integrantes en su mayoría mujeres, trabajadoras, pues muy organizadas, gente muy comprometida, y, eh, caballeros, pues, poco, pero bastante comprometidos también. La verdad ha sido una dinámica de trabajo bastante interesante los últimos seis meses, pues ya llevamos en ejercicio de funciones seis meses cumplidos, sí, en el primero de septiembre pasado, y, eh, enfocados en el objetivo de recuperar el valor de la, de, de, de todas nuestras propiedades, ¿no?, que componen, eh, este, este conjunto. Javier, ¿cómo toman ustedes esa decisión? Eh, ya seis meses de gestión, eso significa que unos meses antes, unas semanas antes, ustedes toman la decisión de postularse, de, de crear un equipo, de ser una opción para la vida de la comunidad. Tú, ¿a qué, a qué se dedica, Javier Díaz? Tú, a tus veintidós años, ¿cuáles son las, tus actividades principales, fundamentales? Bueno, Elías, a mis veintidós años, soy estudiante de economía en la Universidad Santa María, mi casa de estudios. Trabajo socialmente con distintas, eh, iniciativas en calle. Hago básicamente parte de, de mi vida la he dedicado, pues, al trabajo social y al estudio y difusión de la historia nacional. Y bueno, un ciudadano común, un ciudadano común, al servicio de su país, como lo deberíamos de ser todos los venezolanos. Sí, efectivamente, semanas, y de hecho, meses antes, el equipo de trabajo había tomado la decisión de postularse, viendo la terrible situación en la cual se encontraba nuestro condominio, luego de, pues, una gestión de una junta de condominio que había durado cuatro años en ejercicio de sus funciones, y que básicamente se había quedado sola. No, se había quedado básicamente, pues, sin apoyo, se había quedado, este, en una situación económica bastante desfavorable en vista de un altísimo nivel de morosidad. Pero ver que tampoco se buscaban, ver que tampoco se buscaban las estrategias para poder solventar esta, esta situación, ver también que la comunidad, pues, había dejado sola la junta del condominio, pues, había perdido la confianza en todo lo que era el trabajo que venían, este, realizando, nos motivó, en primer lugar, a buscar en el apoyo de los vecinos la revisión y la elaboración de un plan de trabajo, que los vecinos definieran cuáles iban a ser las prioridades, que era lo primero que tenía que hacerse. En segundo lugar, era buscar a las personas correctas para los cargos adecuados, que nos permitieran comenzar a trabajar en la solución de todos esos problemas eventuales que se venían presentando ya desde algunos años. Estamos hablando de que hace seis meses, pero que eran problemas que tenían mucho más tiempo, veníamos teniendo problemas de iluminación. Literalmente, Elías, como te lo había enviado en mi cuenta en Instagram, un video en el cual teníamos un estacionamiento que era básicamente una boca de lobo, o sea, tú llegabas y literalmente dejabas el carro, pues, correspondientemente en el estacionamiento y corrías directamente a la casa, porque podía existir la situación de que se presentase algún inconveniente con la seguridad, pero algún inconveniente de seguridad, ¿no? Entonces, fíjate tú, iniciando, tuvimos que ubicar las cuotas especiales que se habían solicitado hace aproximadamente dos años y que se tenían retenidas y que no se emplearon en la solución de ese problema e inmediatamente accionar y comprar lámparas, ¿sí? Para iluminar todo lo que eran las áreas comunes del estacionamiento. Y fíjate que con el mismo dinero es un hecho muy resaltante y es lo que mayor sabor de boca dejó, es que con el mismo dinero que se había solicitado hace dos años y que, por supuesto, estaba indexado en dólares para iluminar inicialmente o adquirir cinco o seis reflectores, se lograron adquirir 17 lámparas LED entre 100 y 200 áreas que no estaban inicialmente programadas en el plan inicial. Entonces, una vez trazado un informe diagnóstico de cuál era la situación, una vez trazado un programa de medidas que se tenían que tomar para comenzar a trabajar, pues lo único que quedó fue buscar los votos. El 70% participó y con más del 80% de los votos realizados en esa manifestación de voluntad de nuestros vecinos, pues logramos acceder como junta de condominio hace seis meses. Enos aquí seis meses después. Y seis meses después, ¿cuál es el régimen de reuniones? ¿Se ven ustedes semanalmente? ¿Cómo se comunican? Tienen un grupo de WhatsApp. ¿Cómo funciona esa junta de condominio presidida a 22 años? Fíjate, a pesar de que somos vecinos y tenemos muchos años conociendo, podría decir que en las casas de estos vecinos que hoy forman parte, esta persona que está acá fue creciendo y se fue formando. Son personas, ¿no? De confianza y a las que les les agradezco con el alma, en primer lugar, la oportunidad de poder trabajar en ellos y el honor de aprender de ellos, indudablemente. Dígame la señora Ana Teresa Abogado, que es una mano derecha, mano izquierda, cabeza y pie. Pero fíjate que los regímenes de reunión son, la comunicación es diaria, indudablemente, la comunicación es diaria. Y a veces hasta altas horas de la noche, inclusive a veces Teresa pregunta si uno no duerme, porque es con quien más mantengo comunicación, porque es quien lleva la tarea de la administración. Administración es junta de condominio, nosotros tenemos que designar una persona natural. Ahora, las reuniones semanalmente, en el caso tal de la actualización de los sistemas administrativos, lo que es el tema de las consideraciones bancarias, eso tiene carácter semanal, eso se revisa semanalmente. En el caso de las reuniones de junta, se realizan mensualmente reuniones, pero se mantiene comunicación diaria, constantemente se mantiene comunicación, porque las gestiones son muchas. Estamos hablando de un plan de trabajo que elaboramos a 12 meses, que contenía 15 objetivos que nos habíamos trazado, y la revisión es semanal, la revisión de las metas de gestión es semanal, o sea, nosotros vamos revisando qué hemos avanzado, qué nos falta. En el camino, claro, van saliendo unas que otras cosas y vamos revisando qué vamos solucionando primeramente, pero es fundamental y es una recomendación inclusive que yo le daría a cualquier persona que quisiese servir a su comunidad a través de la junta de condominio de cualquier trabajo que mantenga una cohesión de equipo, que requiera una cohesión de equipo, y es mantener una comunicación permanente con su equipo de trabajo. Javier, y la comunicación con la comunidad, con los copropietarios, ¿cómo la llevan adelante? ¿Usa carteleras, grupos de whatsapp, lista de correo electrónico? Fíjate, el uso de las carteleras, aunque suene bastante arcaico, hace muchos años, realmente la comunicación es una comunicación mediante una de las mejores herramientas que se pudieron haber creado, que es el teléfono celular. Entre el teléfono celular nosotros mantenemos una comunicación permanente con los propietarios, aquí no hay nadie que se quede sin respuesta de alguna pregunta. Bien sea mediante el whatsapp, bien sea mediante el correo electrónico a los que escriben al correo de la junta de condominio, pero también el uso de la comunicación personalizada, ¿no? A cualquier persona que tenga alguna inquietud y no la plantee, bien sea a través de una cartelera, bien sea a través de el grupo de whatsapp, sino que lo escribe personalmente, pues la junta direcciona a la persona adecuada para la pregunta, aunque todos están capacitados para responder la pregunta que se realice, pues todos manejan el mismo nivel de información y pues se le da la respuesta oportuna a la pregunta realizada. El financiamiento de la actividad regular de la de la junta o las metas extraordinarias para llevar adelante ese plan de 15 puntos en 12 meses, ¿cómo se han planteado el financiamiento? ¿Tienes los gastos regulares y cuál es el nivel de participación de los vecinos con los gastos extraordinarios? Una de las cosas que nosotros habíamos trazado inicialmente era el no solicitar exactamente cuotas extraordinarias. ¿Por qué? Porque las cuotas extraordinarias tienen una particularidad. Creo que como venezolanos ya creo que todos deberíamos sabernos esta situación. Cuando surge alguna situación en algún condominio, bien sea hay que se rompe un tubo, hay que romper el estacionamiento para realizar la sustitución y luego hay que bachear y etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso te contiene una serie de gastos que son extraordinarios, que escapan a lo que son los gastos ordinarios del condominio. Pero es algo necesario de hacer. Cuando es en ese caso, solamente pues se le ha informado. He tenido la fortuna de que se le informa a la comunidad cuando ocurre una situación como esta. Se realizan los presupuestos correspondientes y se toma la decisión del mejor en relación calidad-precios. Nunca lo más económico porque pues lo barato sale caro y la gente y la gente pues ha tomado de muy buena forma estas medidas que suelen tomarse porque las tomen, porque las asumen como unas decisiones de gestión no solamente inteligentes, sino que cuidan, le cuidan el bolsillo porque acá pues se piensa en todos antes de tomar una decisión, tanto en lo que pueden pagar como en lo que les cuesta erogar esos gastos extraordinarios. Ahora, lo bueno que hemos tenido en este caso de esta administración, eso hay que reconocerlo, es que nosotros hemos ido trabajando progresivamente con las cotas especiales que estaban reservadas de la administración anterior y que no habían sido empleadas por decisiones que hasta el momento pues nosotros no conocemos el por qué no se habían empleado. Cuando es, cuando ha sido necesario y por ejemplo ahora viene el mes de diciembre, sí, y inicia un intensivo programa de mantenimiento más aún al que hemos tenido desde que iniciamos gestión para ir recuperando el ornato en lo que es el área de jardinería, por lo menos nosotros acá en el conjunto tenemos casi 300 mil metros cuadrados entre taludes y jardines ornamentales, la verdad es que es bastante área de jardín, son bastantes áreas verdes. iniciamos un proceso bien fuera realizando actividades complementarias para recaudar recursos, oígase esto, y bien sea generando unas cuotas especiales pero que fuesen amortizables, es decir, no tirar, como quien dice coloquialmente, no tirar el golpe, no tirar la medida de un solo golpe, sino ir amortizándolo en el tiempo, lógicamente indexada en dólares para que en el momento que toque realizar la actividad como está programada para cuando está pautada, se tenga todo el dinero. Lógicamente, los vecinos pues han visto como una buena iniciativa esto en vista de que no sube excesivamente el monto del recibo de condominio y adicionalmente pues se les hace mucho más fácil porque ven que se está invirtiendo, saben de dónde está saliendo el dinero, saben cómo se va a emplear y no les golpea el bolsillo, que bueno, es una de las cosas que más hay que cuidar cuando se trabaja en temas condominales, hay juntas de condominio que a veces, bueno, se van, se ponen muy creativas. Javier, dentro del plan para este año de gestión, ¿qué es lo que te tiene más comprometido? ¿Qué es lo que no quisieras dejar de hacer? Fíjate, en ese plan de gestión que nosotros trabajamos, hablábamos de ejecución de proyectos de iluminación, como era la iluminación, la sustitución de toda la iluminación de los edificios, cuatro edificios de cuatro pisos cada edificio. Hablábamos de la recuperación de la confianza de la comunidad de vecinos en su junta de condominio. Hablábamos de la creación de un mejor ambiente laboral para nuestros trabajadores, pues en el conjunto residencial, que se compone de 30 parcelas, estamos hablando en Guarenas, en terrazas de leche, somos básicamente una de las pocas parcelas que tienen trabajador fijo. En el caso, por ejemplo, de lo que es la jardinería. Hablábamos en el caso, por ejemplo, de los trabajadores, yo te pudiera decir, no me quisiera ir, no es que no me quisiera ir, sino que no me quisiera ir sin dejar resuelto lo que es el tema de las prestaciones sociales, el fondo de previsión de prestaciones sociales de los trabajadores, dejarlo pues dotados con su uniforme y garantizarles el presupuesto para que estos beneficios laborales y derechos laborales, además de beneficios que tienen derechos laborales, no escapen a la junta siguiente y puedan seguir manteniéndose, porque al final de cuenta no es un gasto, los trabajadores son una inversión, pues son los que ayudan a mantener, no todo lo que son las instalaciones del conjunto. Adicionalmente a eso, te pudiera decir que no me quisiera ir sin terminar todo lo que es el plan de ornato, el plan de ornato que estamos trabajando en la, comenzamos a trabajar ahora, a partir del mes de octubre, en lo que son los taludes centrales y un programa también que pretende llenar de arte algunas de las áreas comunes de nuestro conjunto. ¿Hay algún tipo de relación institucional con la alcaldía o con la gobernación? Fíjate que no, hemos promovido desde el inicio la independencia que deben tener los condominios en relación a la defensa de la propiedad privada, si lo privado se mantiene con lo privado, los vecinos pues han estado de acuerdo con esto, dicho sea de paso, más allá de escapar a que muchas veces pues te ponen condiciones para la ayuda, como suele suceder dependiendo de cuáles sean los municipios. Nosotros estamos muy claros en eso, de que los privados se mantienen con lo privado y es con la iniciativa privada y es con el dinero privado con el cual se mantiene y debe mantenerse la propiedad privada. Nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico, bien fuera, no solamente para la instalación de las luces, sino también para, por ejemplo, el bacheo de los estacionamientos donde teníamos prácticamente dos o tres cráteres enormes y lo hemos hecho con dinero nuestro, no hemos solicitado ayuda de ningún tipo. Ahora, en donde sí habría que solicitar ayuda y pues ya estamos movilizando eso. Sería en el caso de podas, de algunos árboles que se encuentran en algunos taludes, pero esto no porque no pueda pagarse, sino porque es una obligación de las direcciones de ambiente y en caso también de tratarse de árboles protegidos, como es el caso, por ejemplo, nosotros tenemos un samán hermosísimo en uno de los taludes, pero que básicamente ya nos está levantando un estacionamiento, por el tamaño de las raíces, entra ya lo que sería una coordinación con lo que es el Ministerio del Ambiente para solicitar los permisos correspondientes y con la dirección de ambiente de la alcaldía para que puedan realizar la tala correspondiente. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en la señal de Radio Comunidad.com, en el programa Micondominio.com, en la radio. Sé que vamos a seguir en contacto contigo y agradecerte muy especialmente ese mensaje que nos llenó tanto de optimismo como de beneplácito, el que nos enviaste por el Día del Condominio. ¿Cómo surgió esa iniciativa? Bueno, la iniciativa surge en conmemorar el Día del Condominio, una invitación que hace la doctora Tibaira Altuve, quien también pues envió un saludo y mi reconocimiento por sus aportes. Y bueno, surge por allí la idea. Grabamos el video. La verdad es que yo soy ciertamente alérgico a las cámaras, pudiera decirse, te lo confieso. Y bueno, cuando surge la idea, le dimos bastante vuelta y bastante vuelta a la idea de poder grabar. Cuando, bueno, dije, bueno, si ocurrió una idea, podemos decir esto. Ah, ok, bueno, podemos decir esto. Buscamos el teléfono, buscamos el espacio, grabamos. Uno que es feo, Elías, pues tiene que buscar cierto, 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 cierta imagen, ver cómo pones la cámara, ver cómo revisas, pero bueno, grabamos ese, ese, ese mensaje muy bonito que consideramos, bueno, en reconocimiento a la labor que desarrolla la gente de mi condominio.com, la labor que desarrolla tu persona, Elías, que elabora la doctora Tibaira, apoyando a todas las comunidades del país. Y que la verdad, pues es bastante admirable, porque como lo repites mucho, te he escuchado repetirlo mucho, este gran condominio llamado Venezuela, efectivamente, este gran condominio llamado Venezuela, que necesita del aporte, que necesita del apoyo de todos y que necesita de la construcción de mejores comunidades para tener un mejor país. Sí, buen, estupendo cierre, Javier, muchísimas gracias, voy a estar muy pendiente de, de seguir con detenimiento la gestión que ustedes están haciendo y me encantaría ir allá a compartir con el resto de, del equipo de la junta de condominio y poder hacer un programa para Globovisión, uno de nuestros programas en Globovisión, pero desde el lugar de los acontecimientos, ¿qué te parece esa idea? El 23 de octubre, este condominio cumple 30 años de, de su creación, estamos ya una programación, un conjunto de actividades para toda la familia, contenido para toda la familia. Y, bueno, esperemos que en ese mes aniversario de este conjunto residencial que es en el mes de octubre, mira, cordialmente invitado y te recibimos con todo el cariño del mundo, los recibimos con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias, Javier. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com.nl 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 www.micondominio.com.nl